Si o que, si o que Cuando eres creador de contenido o influencer Te empiezan a perseguir las marcas Especialmente de ropa Y a mi me han escrito marcas como Calvin Klein, Reebok Hasta Victoria's Secret me ha escrito como para que use sus Tangas Y no, no, no En mi caso existen dos inconvenientes Primero, yo siempre uso la misma ropa Segundo, donde está lo tradicional Lo autóctono, lo del pueblo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? No está Si Victoria's Secret me regala sus Tangas Que me va a diferenciar de otros youtubers Pero, no todo es amargura en esta vida Mi querido y buen champion Les presento al nuevo integrante del canal Música de pasarela La verdad no le voy a poner ningún nombre porque eso sí sería un poquito exagerado Pero Habemus Poncho 100% calidad De alta tecnología Hecho a mano Te aguanta aguaceros Temperaturas bajo cero Y lo más importante Es de hecho 100% Made in Ecuador By Marías Outfits In the house Boom O también podría ser De Raimitos Outfits In the house Boom Bueno, ninguna de esas empresas existe Aunque la podríamos crear Pero simplemente Yo mientras caminaba por la calle Todo campante y alegre Vi este poncho Y dije Tú tienes que ser mío Es más A partir de hoy Vamos a internacionalizar el poncho Todos deberían tener en su casa Su buen poncho Made by Raimitos Outfits In the house Boom Porque imagínate que bacán caminar por la calle Si me ven por la calle con un poncho Me piden una picture Te la doy con confianza mijo Pero lo importante es que si me ves a mí caminando por la calle con un ponchito Te animes a comprar el tuyo Y así todos usamos poncho Y todos somos felices Y todos dejamos a Latinoamérica en alto Y ya me imagino que muchas personas deben estar diciendo en este momento Ay, yo ya tenía poncho antes de que tú usaras Perdóname, perdóname, perdóname mi champ Pero si yo no te he visto en la calle usar poncho Para mí no existe Si tú lo utilizas solamente en casa te estás escondiendo Así que perdóname, pero discúlpame Yo sí voy a ir por la calle con mi poncho Porque quiero y porque me gusta Porque esto es una bestia Que nos sentimos inspirados con este ponchito Vamos a hablar de una delicia De una comida Que muchísima gente me lo ha pedido Y he querido dedicar un solo video Porque merece un solo video A la grandiosa A la gloriosa A la apetitosa Espumilla 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 Que rica que es la espumilla Quiero espumilla 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 Ese postre muchachos era una de las cosas más accesibles Más baratas Y más deliciosas que tú podías conseguir en la calle Sin que te pase nada Pero déjame decirte un secreto Lo mejor de la espumilla No es la espumilla Porque el secreto de una buena espumilla Porque el secreto de una buena espumilla está en Sí, 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 claro que sí Está en Raimito.com La nueva plataforma para conectar miles de negocios con miles de personas a través de sus casas Visita Raimito.com Registra tu negocio en Raimito.com Aplican condiciones Ahora sí El secreto De una buena espumilla Sí, 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 claro que sí Está en el canto de la espumilla Y tú te preguntarás ¿Pero qué canto mi champ? A eso vamos Toda buena seño que vendía ese producto Sabía los tonos exactos para endulzar aún más de ese postre Y no cualquiera lo puede hacer Se necesitan años y años de práctica Ese canto era tan perfecto que se convirtió en la tradición Y la razón principal por la que nosotros consumimos espumilla Es todo un arte decirlo Porque no es lo mismo que tú compres espumilla A que tú compres espumilla Y si preguntas a cualquier ecuatoriano ¿Cómo se dice espumilla? Te va a responder exactamente igual Por darte unos ejemplos Mira el Gabo Espumilla Mira el Diego Espumilla Mira el Trip Espumilla Mira el Genaro Espumilla Ve, ha estado con el man de la vagancia Mira el Quique Espumilla Mira el Yalal Espumilla ¿No ves? Es una belleza Así como mi Poncho No había nada más hermoso que después de salir del colegio De la iglesia O de las votaciones Escuchar ese canto melodioso directamente de los mismos dioses Espumilla Así que tú ya sabes mi buen champion En el caso que tú vengas de Ecuador y escuchas ese canto Es compra segura mijo No pierdas tu tiempo en dudas Lastimosamente toda esta situación ha obligado que muchas de esas seños ya no puedan salir a vender Así que el día de hoy le quiero dedicar este video a todos aquellos seños que nos alegraron una vez en la vida con esa espumilla Tratando de replicar con las manos o con la máquina esa deliciosura Como yo no tengo ni idea de cómo hacer un espumilla Tendremos que llamar al propio Sí, o sea, bueno, en realidad sí sé hacer Pero, o sea, sin Raimito no tiene sentido Ha 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 Kentucky ¡Suscríbete al canal! Para la espumilla necesitaremos huevos, azúcar, conos de helado, bueno en este caso espumilla, una olla y lo más importante, huacharrata. En el profundo arte de hacer una buena espumilla tienes dos opciones. La una, que es la más rápida y como que la industrial es a ser combatidora. Eso sería lo normal según tú, pero no, no y no. Sorprendentemente la espumilla que nosotros conocemos y hemos comido es hecha a mano. ¿Tú creías que las seños tenían esta ayuda? Pues jajajajaja, déjame me río crack. Porque no es así. La verdadera y tradicional espumilla es hecha a mano. Tú solamente cacha ese esfuerzo de las seños por venderte una buena espumilla. En este caso, por propósito del video, vamos a ver si nos sale por la forma manual y por la forma industrial. La manual me emociona muchísimo porque... Chuta, cuando me enteré que era manual yo dije ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso posible mi champ? Pero sí, lo vamos a intentar. Chuta, esto sí está sacado para la madre. Pero por lo menos ya está teniendo formita. O sea, a lo que estaba al principio, o sea, falta full que se seque, ¿no? Pero... Pero algo es algo. Esto sí es cosa seria. Hace espumilla con la mano, decían. Iba a ser fácil, decían. Ya mismo está quedando. Como que uno después de la media hora va perdiendo coordinación. Pero... Me alegra que ya mismo está. Ahora sí está espesa. Joder... Champion. Yo creo que ya está. Ya no puedo más. No se puede desperdiciar nada, mijo. ¡Ya está! Esto es el trabajo de casi una hora. En verdad, en verdad, qué complicado hacer esto. O sea, más que todo por lo que es full trabajoso. O sea, las señas espumilleras, esto que hacen tres veces más, me imagino que deben tener el brazazo de la vida. Yo no creo que me salió tan, tan bien, pero... Chuta. Pero bueno, una hora en promedio se demoró a hacer el en casa. Ahora vamos a hacer en máquina para ver cuánto nos demoramos. Cinco minutos después. ¡Chuch! ¡Chuch! Espumilla hecha a mano versus espumilla hecha a máquina. Por cuestión de tiempo, este me demoré casi una hora en hacer y este ni diez minutos en hacer. Algo que me deja un poco enojado por todo el esfuerzo que hice en este. Obviamente no podemos estar comparando mis manos con la máquina porque la máquina siempre va a ganar. Pero ahí está el secreto del aseño de la espumilla. Máquina en estas cuestiones siempre va a ser mejor que tú, champ. Pero, porque nunca, escúchame bien, nunca la máquina va a ser más que las manos del aseño de la espumilla. Y ahora sí, vamos a probar. ¿Y qué me vas a quitar? Ahora sí, ¿tú cuál crees que es del hecho a mano y cuál crees que es del de máquina? Si pensaste que este era el hecho a mano, pues no. Yo le veo relativamente igual, aunque el del hecho a mano sí está un poquito más rojo. Pero hasta no probar, no vamos a juzgar. ¡Qué rico! Está rico, está suavecito, sabe a full a guayaba. Yo pensaba que no me iba a salir. El de máquina. Este sí le siento un poquito más seco a comparación de este. Pero igual, es como que están súper similares. Creo que si yo te daría a probar los dos, no te darías cuenta cuál está hecho a máquina y cuál está hecho a mano. Tanto en este como en este, algo le falta. No lo disfruto completamente. ¿Por qué no creo que es del cono? No tiene nada que ver. Ya sé lo que le falta. El canto de mi seño. Estas espumillas están ricas, pero el canto de mi seño es el canto de mi seño. Creo que esa es la cereza del pastel. Porque yo diría que no. O sea, si le pongo grajeas a esto, a pesar que no tengo, o arope de mora, tampoco supiera igual. O sea... ¡Espumilla! Está rico, pero no está completo. Y eso es lo que no me gusta. Necesito a mi seño. Necesito a mi besi. A mi besi de la espumilla. No lo estoy disfrutando. Te puedes seguir haciendo el chévere con tus panas de ahí, haciendo espumilla con las manos, pero nunca vas a reemplazar a mi seño de la espumilla. En el caso que tú vengas de Ecuador, vas a escuchar tres sonidos. El del gas. El de compro latas viejas, refrigeradoras viejas, lavadoras viejas. Todo viejo. Y el del aceño de la espumilla. Esas tres. Si no las escuchas aquí en Ecuador, déjame decirte que no has venido a Ecuador. En tal caso, muchachos, siempre el aceño va superada a la máquina. Y por más de lo que ustedes quieran hacer en casa, no les va a salir igual. Así que si ustedes conocen a una persona que se dedicaba a hacer espumilla y que por toda esta situación se vieron trancadas sus ventas, apoyenla, compren su producto. Es un trabajo súper duro y creo que es muy poco valorado. Porque de la espumilla que tú comes de 25 centavos, debería costar 50, 75 o hasta un dólar. Bueno, o sea, no un dólar tanto, pero sí, 50, 75 está bien en promedio. Así que mis señas de las espumillas, este video es para ustedes. Todos los ecuatorianos les extrañamos, les extrañamos su trabajo. Valoramos muchísimo su trabajo. Así que con esto podemos decir, ¡Viva la espumilla! ¡Viva la seño de la espumilla! ¡Viva el amigo Poncho! No te olvides de que si en este momento te estás pegando una espumilla o estás apoyando a tu seño de confianza, no te olvides de etiquetarme en las historias de Instagram y como para que sepan quién está haciendo espumilla en estos momentos. Con esto yo me despido, pero sin nada más que decir, recuerden que nosotros, 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 sí, no solamente yo, tú también. Y la seño, ¿también? Nacimos para cambiar el mundo. ¡Espumilla! 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 ¡Espumilla!